No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí me cuesta más leer durante las vacaciones que en los demás momentos del año. Aún así, tengo aquí un montón de libros, a ver si me animo y consigo leer muchos. Ahora os enseño un par. Los hilos del corazón de Carole Martínez, yo tengo aquí la versión francesa. Este libro cuenta la historia de Frasquita Carrasco, una costurera que vive en un pueblo del sur de España y que tiene fama de maga o bruja. Y El tipo de la tumba de al lado, la historia de Desiré y Benny que coinciden en el cementerio y acaban conociéndose. ¿Y vosotros? ¿Leís mucho durante las vacaciones? ¿Qué estáis leyendo en este momento? Escribidmelo en los comentarios.